Sí, a raíz de muchos comentarios que nos habían llegado, inquietudes de vecinos de acá del barrio Malvina, amigos, hemos presentado un pedido de informe pidiendo precisamente uno por lo que es el Mera Figueroa, el predio Mera Figueroa, donde, bueno, tiene un problema judicial con un privado. Ya en el 2018 se había presentado un pedido de informe a uno de los concejales, donde en su momento fue contestado, bueno, que estaba en una instancia judicial y viendo a quién correspondía. Hay muchos rumores que esto ha avanzado, en su momento se presentó una medida de no innovar, o sea que no se puede hacer nada, bueno, a raíz de que había un particular que decía ser el dueño, bueno, se iniciaron acciones correspondientes donde el municipio tomó conocimiento de esto y, bueno, hoy queremos saber cuál es el estado en cuanto a papeles de lo que es algo que le pertenece al barrio, un espacio verde que era utilizado por todos los vecinos de acá del barrio Malvina. ¿Este pedido de informe está dirigido al Ejecutivo Municipal? Exactamente, al Ejecutivo Municipal, donde, bueno, tendrán que contestar a sus asesores, dado que es algo que nos inquieta mucho, porque en reiteradas oportunidades el intendente siempre ha manifestado cuidar los intereses, el patrimonio de Joaquín B. González, y eso no lo vemos reflejado en su gestión, dado a que, como Almera Figueroa, que no sabemos cuál es el estado, hemos perdido lo que hoy es el registro civil, que en su momento figuraba lo que es la Biblioteca Popular, hemos perdido también las 5 hectáreas de área, que eso ha sido donado para el IPB, para que desembarque ahí el IPB y pueda hacer viviendas, es una deuda que todos los gobiernos tienen con los vecinos de Joaquín B. González, el déficit habitacional que vivimos, el Jardín del Niño Feliz también, que eso se le ha sido cedido también al ferrocarril, donde vemos que tienen muy buenos sueldos, la gente de ahí, que tranquilamente podrían alquilar otra cosa, y eso ser utilizado para fines del municipio, donde también hicimos un pedido de informe también en las sesiones anteriores por el tema del hogar de ancianos, porque eso también nos inquieta, ceder un espacio, un inmueble a Nación, donde ellos tienen exactamente los recursos, celebramos que venga a Gendarmería, a Joaquín B. González, pero no que se cedan estos espacios que le pertenecen al patrimonio de Joaquín B. González y a todos los vecinos. Queremos saber de boca del Ejecutivo realmente cuál es el estado actual del problema que tenemos de nuestro patrimonio, que es el Mera Figueroa. Es el único espacio verde que tienen acá todos los vecinos, donde venían a jugar la pelota, pero vemos que están totalmente en abandono. Los vecinos de acá, del barrio Malvina, han limpiado porque tienen una activa el fin de semana, celebrando el Día del Niño, que ellos fueron los que limpiaron prácticamente porque parte del municipio pasaron las fiestas del 8 de agosto y todo quedó en la misma situación, donde calles no son regadas, donde siguen basura por todos, micros basurales por todos lados. Entonces, bueno, estas son cosas que molestan, que indignan a la gente y a los vecinos. Concejal, a través de este pedido de informe, ¿se solicita también anexar información del ámbito judicial provista por parte del Ejecutivo? Sí, sin duda, tienen que presentar toda documentación respaldatoria de cómo se encuentra el estado de lo que es el patrimonio de Joaquín González. ¿Cuánto es el plazo que se brindó para este pedido de informe? Se ha pedido un plazo de 10 días hábiles para que puedan responder. O sea, el Ejecutivo tiene más de 40 pedidos de informe, que no ha respondido nada en lo que va del año. Hubo un cambio de gabinete donde con bombos y platillos se ha manifestado el actual secretario de Gobierno que se iba a poner a disposición del Consejo y lo que menos vemos reflejado es su disposición. O sea, hay más de 40 pedidos de informe que hicimos de los distintos sectores, distintos bloques del Consejo Deliberante y que hasta la actualidad no ha sido contestado. En caso de no ser contestado a este pedido de informe del Mera Figueroa, ¿se puede solicitar información desde el Consejo en Fiscalía? ¿Esto se puede realizar? Sí, vamos a dar los plazos que corresponden al Ejecutivo. Se lo va a intimar. Esos son los pasos a seguir. Y luego, si no contestan, se va a ir a la justicia, no a acudir a la justicia, que es lamentable que esto tengamos que llevar porque ya tiene algo judicial el Ejecutivo y la verdad que vemos que no hay otra forma de poder saber la verdad. O sea, para eso estamos nosotros, para ver por los intereses de todos los gonzaleños. Y es algo que el Intendente hasta la actualidad no ha respondido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!